Música Tenía obesidad cuando tenía 15 años y todas las mujeres me rechazaban Un día me harté y decidí meterme al gimnasio Al cabo de un año estaba en la mejor forma posible, justo a tiempo para la graduación Y la mayoría de las que me rechazaron comenzaron a buscarme Obviamente las mandé a la verga y comencé a bailar con todas las gorditas Porque sé lo que se siente estar solo Porque es lo que un hombre hace Cuando tu jefa te mira jugando con el dinosaurio de Krum Pero el internet vuelve Yo sabía desde que no me casé con nadie en la kermes de la primaria Supe que mi vida sería patética Cuando estás con tu compa tomando un par de cervezas y el aná se saca la verga afuera Y te dice que te verías bien bonito con faldita El güey que tiene en licenciatura, especialidad y una maestría La doña que vende tamales afuera de la universidad La verdad, las cosas como son Para esto hubiera sido mejor no conocernos Tus palabras me cortan profundamente Más que cualquier navaja Aquí te voy a hacer mujer El equipo que se hubiera padecido en Infinity War nos hubiéramos ahorrado tanto Cuando tienen todo un harem de bellas golfos pero siguen de virgos Niño que trató de salvar a su madre de ser agredida sexualmente muere por sus lesiones Tienes mi respeto Stark Ah shit, here we go again Oh no, ¿este es tu mundo? Haz algo, ¿y qué quieres que haga? Soy solo un producto de tu imaginación Imbécil, ¿te crees muy gracioso? Jabón, entra en mi ojo mientras me baño El chamuco del baño ¿Es apropiada esta vestimenta para pasear por México? Depende de cuánto vayas a cobrar Ha 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 Gracias por ver el video.